bienvenidos a un nuevo episodio de punk y bueno un nuevo vídeo de punk ayer fue 16 de septiembre día de la independencia en méxico pero en el resto del mundo fue día de batman entonces fuimos y compramos un cómic de batman quise comprar el de gran el de grandpa pero ya no estaba se había agotado pero nos llevamos este de batman y robin también nos regalaron por ser batman day nos regalaron este cómic de este pues preludio preludio a la guerra de gatan gatan war que es un crossover entre batman y catwoman y este y también nos regalaron este cómic especial del batman day esta edición especial del batman day de batman the world este pues esta antología con varios autores aquí nada más vienen tres historias de eeuu de corea del sur y de este alemania pero pero bueno pues es gratis entonces pues muy bien luego luego se los mostramos en otro en otros vídeos no muy bien entonces batman y robin número uno por este el arte de de simón dimeo y la historia es de joshua williamson aquí está la portada muy bonita es batman con robin pero este es damien damien wayne y pues empiezan con esta nueva serie parte del don of dc y muy bien el logo de el batman day nada más para que estemos enterados de que surge dentro de esta celebración y bueno pues aquí está el arte excelente nada más que no sé yo tengo un problema con con simón dimeo este vato dibuja muy bien pero él también le gusta colorear sus trabajos y hace este efecto como esmerilado que no se ve no se capta en cámara pero en impreso sí y el caso es que se ve como como borroso todo se ve como no también definido y eso siempre me ha desesperado si ustedes han seguido mis transmisiones donde ha hablado es ante de we only find them when when they're dead este ese era un problema que yo siempre tenía sabía yo que había excelente arte excelente arte detrás de cada página pero el color hacía que se perdiera y en precisamente las transmisiones descubrí que si lo veía a través del lente de una cámara se veía mucho mejor más definido que si lo veía la página impresa directamente es un fenómeno extraño pero bueno entonces si la paleta de color y está este efecto esmerilado como borrosito que le gusta ponerle a dimeo a sus ilustraciones no sé qué rollo este deberían de conseguirle otro colorista porque su arte es muy bueno su arte muy bueno aquí vemos a una una villana que secuestró un zeppelin con con varias personas y bueno llega batman y robin a detenerla y a detener a su ejército de conejitos negros lo logran y después de eso pues ya están viviendo ahora en otra residencia porque en el cómic de catwoman y de batman está ocurriendo la gata word y pues ha perdido su mansión batman y este y bueno sobre que están en esta otra residencia en la línea de tiempo en el que existe esto está medio raro porque están dentro del gato word gata word la guerra de gata que es como como dentro de la continuidad actual pero hay cosas como que no checan entonces yo no me fijaría mucho en esos detalles lo interesante es esta relación de padre e hijo que quiere establecer este bruce wayne y hay unas escenas interesantes es un poquito de slice of life pero en cuanto a rutina de padre e hijo pero que están interesantes y están tratando establecer como esta dinámica bruce wayne trata de hacer de ser un buen padre para damian y pues este bruce wayne toma el toma el té que preparó damian y se lo toma sin sin pensarlo dos veces damian damian wayne le dice a te tomaste el té sin revisar si tenía veneno y bruce wayne le dice ya estamos avanzando en la cuestión de la confianza entonces este son esos detallitos chistosos porque obviamente sabemos que los damian wayne ha sido este entrenado en esta sociedad de asesinos de este de ras al ghul que su abuelo pero bueno entonces de nuevo estas dinámicas el arte está muy suave entonces aunque son son escenas cotidianas no deja de verse bonito el arte y bueno vemos ahí que robin trae su vehículo bruce wayne le dice no vas a manejar el batimóvil y le dice no pues ya ya tengo mi propio carro después de él su aventura en lazarus island y y bueno pues ahí está se van a van a enfrentarse a killer croc a man bat y este algunos otros furris villanos furris y este el arte de nuevo muy bueno pero se pierde entre entre el color esos efectos difuminados de color que la idea es que genere como esta sensación de movimiento de como cuando se mueve algo muy rápido y entonces se ve como medio borroso eso es lo que está me imagino que está tratando de hacer y sin embargo si lo veo un impreso aquí en cámara se ve más definido pero si lo veo un impreso se ve muy borroso este entonces eso siempre de nuevo me desespera pero bueno el arte muy bueno la historia entretenida por ahí vemos que esta robin le quita las máscaras a los furris y se da cuenta que debajo de las máscaras siguen siendo este mire que le tumba la máscara este furri y se da cuenta que debajo de las máscaras están ahora transformados y a lo mejor tiene algo que ver que el tipo que están tratando de secuestrar un tipo que hace investigación de dna o adn perdón y este y bueno pues aquí batman es atacado no se da cuenta batman que hay un hay un francotirador que le dispara y le dispara pero con una con una especie de cápsula que le avienta un gas que lo respira y ese gas lo empieza a afectar por alguna extraña razón se percatan de que bueno no se percatan los murciélagos empiezan a atacar a batman y se queda en continuará verdad se que en continuará próximo número murciélago contra el hombre en arte muy curada la historia pues divertida entretenida aquí está vamos a ver la portada completa es un es una portada este pues rap around bueno no rap around pero sí que va de la portada la contra portada y está suave está está bonito el cómic es un buen número uno no es el súper número uno pero por lo menos está estableciendo cuál va a ser la dinámica y el ritmo de este cómic va a ser muy movido se va a enfocar en la dinámica padre-hijo de bruce wayne este y robin hay una cosa que no me gustó aquí cuando le disparan a batman este él se comunica se comunica con robin por radio y le dice robin hijo y robin damian damian le contesta padre se actúa como que se saca de onda como father y mientras se van se escapan los villanos y bueno entonces ya le dice que le dispararon con una cápsula y que se está sintiendo raro pero eso fue lo que no me gusta que en el radio se refiere él como como su hijo cuando están en una misión que tal si alguien interfiere las las frecuencias o algo así y sea no sé esto de que cuando estén como batman y robin de pronto él se refiere a robin como su hijo que lo es verdad pero no sé se me hace que compromete su identidad secreta este pero bueno en general buen arte la historia dinámica no es el mejor cómic de batman pero este número uno creo que pues fue un inicio pues bastante bastante bueno para lo que es entonces pues espero que les haya gustado esta pequeña muestra del cómic de batman y robin número uno por este simón dimeo y este joshua williamson y pues ahí está muchas gracias por haber visto este vídeo se despide su amigo saber cholito esperando que han disfrutado un día de batman que han tenido un excelente día de batman y nos estamos viendo en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!